¿Ya sabían que ya se aprobó el consumo de la marihuana? No. ¿Qué te parece? Está bien, por una parte está bien. ¿Por qué? Está bien porque hay personas que las necesitan tanto como para sus enfermedades. A mí me parece una sinvergüenza y aparte está mal esto porque, bueno, yo tengo parientes que son marihuana y se ponen como demonios. No sabía, desconozco. ¿Y qué te parece? Pues está bien, cada quien es libre de tomar sus decisiones y hacer lo que le plazca respecto a ese tema. Pues tiene sus partes buenas y sus partes malas. ¿Qué? No, 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 no. ¿Sabes qué día es hoy? Que es el día 28 de diciembre. ¿Sabes lo que se explica? El día de los 25 que los que me hablan. ¿Tienen hecho bromas? Este, no. ¿Es la primera? Van a ver, sí. Sí, y es día de los antes incendio. Precisamente acabo de hacer una broma, le dije que estaba embarazada. ¿A quién? A ella. Y le dije, estoy embarazada y dijo, no te creo. ¿Qué te parece a ti la broma que te hizo tu amiga sobre el embarazo? No le creí, pero muy buena. ¿Cómo te la justificó? ¿Qué te dedicó? Pues que le viera la panza y digo, yo le doy igual. Pues es lunes 28 de diciembre, pero no sé. El día de los antes inocentes. ¿Y ya le han hecho bromas? No. Y esta es una broma. Sí, 29. No, 28. Ah, no, sí, 28. 28. ¿Y qué se festeja el 28 de diciembre? El día de los antes inocentes. ¿Y ya les han hecho bromas? No. No. Pues esta es una broma, la marihuana no se ha autorizado. No, pero... El día de los inocentes. ¿Y ya les han hecho bromas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? A ver, platíquenos un poquito. Aparte de nosotros. No, de hecho, este... Me hicieron una broma pues creyéndome de que... Mi novia estaba muerta. Me iban a quitar todos los órganos. Todos los órganos y era una broma. Pero eso no es broma. ¿Y quién te hizo esa bromita tan pesada? Mi compa, mi amigo.